Con la mano, con la mano arriba, con la mano En cuanto disfrutando la pista de baile Esperamos que se lo pase de lo mejor Para mi amigo Mario Gutiérrez Son los especiales, eso Hoy para Sol Hernández Proyecciones sin fronteras En vivo En vivo Y eso para que lo bailes En vivo 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 Buen descanso ahí Papá, eso es Arboría Primaveral La Poderosa Wow A cantar los dedos Dime sentimiento Me llevo en mi mente Me llevo en mi corazón Cada día más y más Paso pensando en ti Que siempre estoy Ya me amo más a ti Que siempre estoy Para toda la gente que está bailando Gozando con nosotros Para disfrutar ya dicho La música continúa para todos ustedes En esta hora muy especial Disfrutando con todos ustedes Vamos a complacer Algo pero rebecito Chicloso Claro, para complacer Viene Es ahí para los amigos Pedro y Chica Amigos de Pancho Saludos compañitos Y para toda la asociación Te encuentro Sucu y Chiramid Ahí nos ponemos el próximo 27 En su primer ensayo Allá en el barrio La libertad No ya va Veteamos con más de la música Damas y caballero Bien Algo pero ser Algo pero amigo Juan Lario Saludos compañitos Ahí para Astrid Pérez El millonazo Algo para amigo Como te extrae mi amor Por lo será Que se suena la vida Si le voy a por lo será Ahí tú seguí La que tal es San José Capurral Próximamente el 11 de abril Estaremos con ellos Vaya vayá Sigamos haciendo ahí Como en los temas Queremos saludar ahí Para mi amigo Santo de la Cruz Selector Que se encuentra ya En Nueva Jersey Saludos también Para Juan Lario Lorenzo Saludos también Para Manny Chica Estos salones especiales Ahí a todos los amigos Que nos visualiza A través de Maya Producciones A través de Sin Fronteras TV A través de Producciones A van en vivo Para todos los amigos Que se encuentran ya Y en la Unión Americana Serán especiales ¿Cómo lo siguen? Sufre, sufre, sufre Chiquitita Para Romaso Colocho Eso Si te preguntan Por qué así volví Yo necesito Poder recordar Dile si volví Cuanto te amo No importa, te quiero Estoy loco por ti Si un amigo Me volviera a preguntar ¿Qué tú No sé qué es loco por ti? Dile en ti Dile que ese libro Mi vida Y así todo De cuando Te vengo De mi amor Si le iría a los primeros En la noche nos amamos Es que esta diferencia se acaba de estar Juntos en la cama Tilería y activo En la noche nos amamos Es que esta diferencia se acaba de estar Juntos en la cama Chiquitita Si te preguntan por qué a ti volví No me sentí más poder aceptar Y les volví porque te amo Yo digo que te quiero Estoy loco por mí Sin un amigo que volviera a preguntar En tu, en tu, en tu me sentaste Y los sentidos no viven Siento que te importa Y depende de mi amor Tilería y activo En la noche nos amamos Es que esta diferencia se acaba de estar Juntos en la cama Juntos en la cama Si de día es motivo En la noche nos amamos Es que esta diferencia se acaba de estar Juntos en la cama Saluditos ahí para mi gran amigo Tomás, Pablo, Cintián, Ortiz En la pista de aterrizaje Saluditos Para mi amigo Nazario Velasquez Veloz, eso Para el 7 de abril De San Juan Lollano En casa de Clemente Ramos De 3 años de Isabel Alonso Sigan bailando Sigan gozando Gente linda Los que están bailando Felicidades Y los que no La invitación cordial para todos ustedes Me parece que la pisa Y a bailar Buena pisa con nosotros Para mi compa El diseño de Rafa Se los tomamos explosivos Salud Saluditos Y las chicas que están bailando Una vueltecita Una vueltecita Pero sexy